La competencia armamentística no sólo abarca las de destrucción masiva o nucleares, sino las armas químicas que tanta polémica han causado después del envenenamiento de un ex agente ruso en el Reino Unido, supuestamente por orden del Kremlin. Pues a raíz de este tema, el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América reveló el nuevo juguete del ejército ruso, el Novichok, que cuando detona esparce una toxina que envenena en cuestión de minutos en el cuerpo de una persona, desde la era soviética se viene desarrollando este tipo de armamento. Foto, el confidencial, el origen de esta arma química data de los tiempos de la Unión Soviética, pero no fue hasta la caída del comunismo en 1991 cuando el gobierno de la Federación Rusa reforzó el programa militar, incluyendo el de armas químicas. ¿Cómo funciona el sistema secreto del Pentágono? Corea del Norte cerró su planta nuclear Fernando Castillo articulista internacional.